Yo no le pego al jabato, otro gato, yo soy KCO, yo no te firmo un contrato Universal, yo no voy a Universal, porque tengo la sal para firmarte otro contrato Y hablando de sal nuevamente este bastardo, aparentemente ya se ha quedado traumado Porque del repechaje has pasado, es Lois, se aferra aunque se ande miando Aunque se ande miando, pero para mi no está contestando, es lo que le pasa al jabato Yo no me ando miando, me ando orinando en tu cara, y es por eso que estoy feliz cantando Estás feliz cantando, pobre del bastardo, tengo mil maneras de morir rapeando Igualados, tú no estamos, porque estamos buscando dos cosas distintas Y mi camino yo sí lo he encontrado, no lo has encontrado, solo sigues pisando el mío Es por eso que a ti te dan escalofríos, tú no tienes un camino tan concreto Lo tienes pisado por otros, eso no es un desafío No es un desafío, y tampoco me motivas, que siga rapeando la misma mierda en sus líneas Si carga su camino, es lo que este me diga, es la marca de mi pie, no la marca de Adidas Es la marca de tu pie, y no la marca de la Adidas Pero nadie marca con el hincapié que trae la niña Es por eso que este perro a mi no me lastima, no es a mi no a mi no Amigos son los que afías Ey, pero no aclaras, aparte te me trabas Yo suelto mil párrafos, y también mil palabras Yo tengo más rayas de las que no notabas, tengo muchas más rayas que Tony en la Michoacana Pero porque no contestas nada de lo que hablo, es por eso que a mi me caga mucho jabato Pensé que tu si eras un rapero completo, pero ser su rapero a medias no contrato Yo soy en medio, pedazo de bastardo, el del medio es inteligente, nunca viste a Malcom También el del medio es el que más juega, igualito a Michael, pero no entiendes de eso, yo la bailo como Jackson Es con Malcom el del medio, yo estoy jugando y bailando como Malcom en el medio Por eso no puedes jugar como Walcott, yo soy tío Walcott, jugando desde el medio Yo soy más franco, le pegué a este rapero, no me dispararon, le piqué el ojo al franco Si tú quieres ganarme, pues tranquilo, me relajo Tengo DJ y no pongo plato Pero es el jabato, el que hace trío con vatos